Una canción para ayudarte a llorar Cuando estés triste Una canción que desahogue totalmente tu pena De cantar esta canción que junte mi corazón con tu tristeza Mi amor para tu dolor, mi apoyo para sanar tu herida abierta No hay nada como el amor, el cariño y comprensión de un buen amigo En momentos de dolor, de dicha pena o amor esté contigo Por eso te quiero dar mi mano esta vez y mi cariño Tan sanos como el amor que le pudieses tener a cualquier niño No intento abrirte otra herida más, ni enamorarte Si quieres te ayudo a llorar Después al levantarte Cuando tu corazón se encuentre ya más tranquilo Entonces yo me voy a ir Pero cuenta conmigo No hay nada como el amor No hay nada como el amor, el cariño y comprensión de un buen amigo Si quieres te ayudo a llorar Si quieres te ayudo a llorar Después al levantarte Cuando tu corazón se encuentre ya más tranquilo Entonces yo me voy a ir Entonces yo me voy a ir Pero cuenta conmigo No intento abrirte otra herida más, ni enamorarte Si quieres te ayudo a llorar Después al levantarte Después a levantarte Gracias.